Yo puedo decir el tema Chávez que es bastante incómodo para ti, a pesar de que para mí lo gane, pero por muy poco es bastante incómodo. Muy bien. Muy bien. A pesar de que era de hoy. Para Layla. Empezamos aquí en Layla. Muy buenos copos de parte de Digicons iniciales, 32%. Se sacan muy bien los copos con el Down B Rewoo. Si le hacía el este y la hilo loqueaba. Podría haber muerto. Jodido. No creo. Chao. Y siguen los copos de Digicons. Todavía muy bien. Consistentes los combos. Ya tiene como 80%. Y yo. No lo hagáis. Pues que... No. Que no veía nada. Pero no lo hagáis. Ya. Yo no sé que le voy a pegar un combo. ¿Quiere hizo otro? No lo hagáis, ¿no? Ya. Y seguimos con la pelea. Casi tenemos un Dauntil a Choryuken. Y eso de la muerte instantánea para Digicons. O otro un Choryuken por ahí. Pero hay que ver que Choryuken no es mala opción. Porque el Zislaki ahí. Digicons. 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 Digicons combo. Podemos ver que Reyn Mika está utilizando muy bien el stage. Porque ha tirado bastante Choryuken. Pero están siendo semi safe por las plataformas. Claro. Es que igual. Aunque lo tire sin plataforma o no va a ser safe igual. Y está de Zislaki. Si. Esa es la cosa. O sea. No es safe que los dirís del club. Pero si iba a caer. Si o si se está ahora mismo. De más de ahí fue el ataque. Si. Ahí es buena presión con un Choryuken al escudo. Pero no logró llevárselo nada. Pensamos que iba a ser un chiste ahí. Ahí es un buen Choryuken ahí. Pero. Pero. No es de un chico que fue bueno porque le castigó que saltó. Pero al fin y al cabo no llevó a nada. No mató a Phantom. Solo fue para darle un poco más de daño. Ahí está. Ahí está. Ahí se equivocó. Ahí se equivocó. Ahí se equivocó el input y le salió un Haduqen. Muy buena. Luego fue un D. Bueno. No lo cansé de ver yo pero creo que fue un nerd que finiquitó el stock de Dídico. A pesar de todo. De la ventaja que tiene Dídia ahora. Tres golpes, bien puentos de Ryu, pueden emparejar todo. Exactamente, Ryu es un personaje que puede sacar harto daño y matar un porcentaje bastante. Y fue el stock para Ryu. Realmente muy bien jugado por Ryu, porque si recordamos falló bastante. Bastante funfield. Claro, falló mucho, pero logró mantenerse ahí a la par con Divicom. En el Cloud Strife. Cloud Strife vs Ryu. Para mí, ahora para mí, no yo. ¿Cambiaron? ¿Marca Abreu? ¿Qué? ¿Marca Abreu lo cambiaron? Sí, no, ahora no. ¿Quieres regramar la de la acción? ¿Regramarás? ¿Pero entrellamos con un halt? ¿Más que me hace una chica? 1-0. Tenemos ahora el concepto que fue este Rimbus Miga, van a Dribbler. Para mí es que hubiese elección, porque Cloud, como sabemos, se beneficia bastante de las plataformas, sobre todo con techo chico, así que es como Drift. Claro. Hubiera dado más sentido si iban a Battlefield, pero como sabemos, te puede matar en 70. Exactamente. Se ha aceptado. Se lo mataba. ¿Qué tal Chester? Sí. Fue Chesteriado Ryu en... ¿Cuánto porcentaje fue? Alrededor de 110. 110. ¿Qué porcentaje con esto? Para matar... ¿Qué sabe? Exacto. Ahora Phantom, sacando mucha ventaja y tiene más... Phantom está cubriendo muy bien las caídas de Ryu, porque piensa que al estar haciendo los Apples, Ryu puede caer con el Dumbi. No, puede seguir pegándole con él, pero entonces pega un App y le pega un Side-Link. Entonces eso, como hay multi-hit de cada todo lo que es el Dumbi, eso podría felicitar el Stock. No. Bueno, o sea, lesion por parte de... No, ahí... Se mató porque... Se mató, porque... Trató de gastarle un Spike que al fin y al cabo sabíamos que no iba a llegar. Que es muy difícil de bikear a Ryu. Sí. Después del Choruk, aquí tiene mucha audición. Exacto. Sin embargo, aún así, Phantom tiene demasiadas ventajas. Exacto. O sea, hasta cualquier cosa de Phantom, ahora un Bagger, cualquier cosa en la esquina, un NER, un Bagger, un Upper... Podría, no un Upper en este caso, pero no. Y son muy buen D.I. Pero, como sabemos, Cloak siempre se puede morir en C.O. Sí, claro. Si Cloak siempre está dentro de que se puede morir en C.O. No, 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 no. Cuesta. Pero ha peleado. Le saca 20% más y hasta 10% queda de... Sí. Ahora, lo que tiene que buscar según Pika sería tirarla hacia afuera de Fortnite. No, ni que tal. Tenía que buscar jugarle un poco más afuera para limpiarla o empezar a sacarle un poco de daño con la nueva Apti o con P.E. Es buena peraida y bien, muy buen conectado. Muy bien conectado. Igualmente, Mario, que fue muy bien en ese segundo stock. Sabía que no podía arreglarse nada. Sí, no podía arreglarse nada, tirar nada, porque el primero lo desperdició, lamentablemente. Cuatro.